Ok, señoras y señores, iniciamos este gran cumpleaños Para Marino Manera, con mucho cariño, en escenario de los chicos de La Jumbia Fue difícil entenderte, ya no me querías Qué gran amor, haberme entregado tanto Y entre para ti, señoras y señores Y aquí en el escenario bailando, saco los internacionales, chicos La Jumbia El amor del chino, Fabián Corocio El hijo del príncipe del mono Ahora, chino, Fabián, dice Si es bien, pues te va el mal Que te puede importar Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré Contigo Ya no Diviértete Diviértete Haberme entregado Tanto A ti Fui calle encantada Una de tus reglas mentiras Pero ya no Pero ya no Si es bien, pues te mal Infierta 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 Fue difícil entenderte Ya no me querías Que gran error Que gran error Haberme entregado Tanto A ti Que gran error Que gran error Pero ya no Pero ya no Que gran error Que gran error Que gran error Que gran error Si es bien, pues te va Que gran error Que gran error Que gran error Que gran error Ya no volveré Contigo Ya no Oye, que rico, que rico, que bonito A decir de esa bonita manera Damos inicio Este es el ahora básico De la Marina Malena Y su amor Julino